La Organización Internacional del Trabajo reveló en un informe que en el 2020 un 8% de los niños, niñas y adolescentes en Centroamérica y México, equivalente al 3,3 millones de menores, se encontraban en situación de trabajo infantil. El estudio titulado Erradicar el Trabajo Infantil para el 2025 en Centroamérica y México, el desafío de alcanzar la meta de 8.7, indica que el 67% de esos 3,3 millones realizan trabajos peligrosos. El documento muestra que entre los menores que realizan trabajos, el 40% tienen entre 5 y 11 años, un 23% oscila entre los 12 y 14 años, y el restante, que es el 37%, entre los 15 y 18 años. El especialista agregó que esa acción debe ser inmediata e intensificada, con mirada de género, bien coordinada, multisectorial, de múltiples partes interesadas y basadas en los derechos. En el caso de análisis por sexo, estos porcentajes difieren notablemente que el 4,8% son niñas y el 11% niños que están en trabajo infantil. Esta diferencia se amplía con la edad más de 1,5 veces para niños y niñas de entre 5 a 11 años de edad, y hasta más de 3 veces para adolescentes de entre 15 y 17 años. El informe señala que la proporción de menores en trabajo infantil en esta subregión está por encima del promedio de toda la región de Latinoamérica y el Caribe. En el análisis por sector destaca que el agrícola va perdiendo progresivamente preeminencia conforme aumenta la edad. El sector de servicios pasa del 32,4% en el rango de 5 a 11 años, al 36% para el grupo de 15 a 17 años, mientras que en la industria crece de un 9,5% a un 26% entre esos mismos grupos de edad. Para Noticias 12, Luisa Centeno.